Hola a todos y todas, hoy os traigo una review y vamos con el vídeo Bueno, como ya comentaron en algún vídeo anterior, si me veis algo raro en la nariz estoy intentando que no se note en exceso es que la he tenido rota, me acaban de quitar la escayola hace poquito todavía la tengo un poco inflamada no es que se note en exceso, pero es por si acaso veíais algo raro en el vídeo para que supierais por qué es y bueno, vamos con el vídeo hoy os traigo la review de Caballo de Troya 9, Cana de JJ Benítez es un libro de edición Planeta, tiene 1120 páginas y bueno, como siempre os voy a leer la sinopsis y os voy a decir mi opinión dice, al leer Cana, Caballo de Troya 9, el lector llega a una conclusión todo lo contado sobre Jesús de Nazaret conviene ponerlo en duda la verdad probablemente fue más intensa e inquietante si usted acierta a leer la primera línea de Cana, no será por casualidad y atención, sus principios se tambalearán bueno, este es el último libro de la saga entre comillas, tiene una secuela de la que ya os hablaré y ya habréis visto en el rapa del mes de marzo es un libro que me ha encantado creo que tardé 4 o 5 días en leerlo con esto vemos cómo es el fin de lo que viven tanto el mayor como el isio en la época de Jesucristo, cómo empieza a predicar cómo escoge a sus discípulos también, que no es como nos cuentan en la Biblia también se nos sigue mostrando Jesús se nos sigue mostrando las debilidades también del mayor ya que como veréis aquí contrae una enfermedad que tiene que curarse también nos muestra cómo es el amor y cosas así es una saga que me ha encantado y que espero hablaros en breves de ella si puedo y bueno, hasta aquí la review como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí ¡Gracias por ver el video!